Buenos días, como siempre empezamos abriendo todas las ventanas de casa para que se ventile. Hoy voy a poner una lavadora y así en ese tiempo que está la lavadora puesta es el tiempo que yo voy a utilizar para hacer las tareas diarias. Como veis mi lavadora pone que tarda 2 horas y 58 minutos pero ahora se pondrá a dar vueltas, detectará el peso que tiene y bueno pues luego le pone el tiempo que ella considera, en este caso 1 hora y 20 minutos. Ahora me paso al salón, doblo las mantas, coloco la colcha del sofá que siempre está hecha un desastre y nada ponemos un poquito de elimina olores y seguimos. Hoy es jueves, el lunes hice la limpieza general de la semana así que no había mucho polvo, le he pasado el plumero y después voy a pasar la aspiradora. ¡Gracias! Ahora me voy al baño, voy a aspirarlo primero por si luego cae algo de agua que no se mezcle con el polvo y le voy a dar una pasadita rápida, como os digo hice limpieza general el otro día. Y además este baño es que lo usamos muy poco. Utilizo para dentro del váter ese multiusos con lejía, eso es porque hoy lo estoy haciendo una limpieza rápida. Y para afuera utilizo este de Don Limpio que va súper bien y además huele muy bien. Ahora paso al lavabo, voy a darle a las jaboneras que siempre le cae un poquito de agua. Al lavarnos las manos, le doy un poquito al lavabo y cambio la toalla. Y nada, me paso al baño de nuestra habitación, aspiro como siempre lo primero para que si cae algo de agua pues no se quede ahí todo el polvo pegado. Y nada, limpio el váter, el lavabo, todo igual. Ahora paso a hacer la cama, le pongo un poquito de elimina olores. Y nada, voy a limpiar el polvo igual con el plumero, voy a pasar la aspiradora, todo lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Me paso a hacer la habitación, igual quito el polvo, paso la aspiradora. Sigo con el mueble de la entrada, igual quito el polvo, los cuadritos que hay en la otra parte, al cuadro de luces, al espejo, paso la aspiradora también. Como veis, todavía me quedan 27 minutos, así que me meto con la cocina, empiezo con el lavavajillas. Hoy voy a Macavillan. y bueno esto varía en función de los días hoy por ejemplo he visto que había unas manchas en esos muebles y les he dado una pasadita rápida también he visto que estaba un poco manchado el microondas la nevera, las hojillas, bueno pues le he dado una pasadita también esto sí que lo hago todos los días normalmente no lo hago por la mañana luego al final del día porque siempre estamos cocinando y bueno pues para que se quede al final del día limpio y nada le doy un poquito me habéis preguntado que le pongo a la encimera porque brilla mucho y le pongo un hilo de ahogar que hay en Mercadona que lleva amoníaco es una garrafa así de pistacho va muy bien y no hueles fuerte a amoníaco, huele a limón y bueno le voy dando a todo un poco y bueno lo voy dando a todo un poco así también es un poco de mantenimiento y no tengo que limpiar a fondo la cocina la vas manteniendo y te dura un poquito más ahí en esa puerta sí que había tela lo que pasa es que como está ahí el fregadero pues claro, todo le escurre ahí este mueble también coge un montón de polvo y si no, mollas de la tostadura y como veis ya ha terminado la lavadora voy a tenderla y terminamos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya motivado a darle una pasadita a la casa y nada más, nos vemos pronto chao chao CC por Antarctica Films Argentina